Y ahora tú quieres volverme a ver Pero no se puede, ahora estoy con otra mujer Y no se debe, le jure que iba a ser fiel Ella se lo merece, ya no volveré a caer Entre tus riesgos El día que te vi me quisiste destruir Te apoderaste de mí, pero al final resistí Ahora tú quieres volver, pero ya no estoy pa' ti No sé por qué tus palabras me las creí Yo ya no me fío de ti, ahora te veo venir Por favor no llames más porque yo ya no estoy pa' ti Muchas noches sin dormir, que sepas que también sufrí Si te sirve de algo esto me duele más que a ti Y dime por qué quieres arreglarlo Por qué quieres que volvamos Primero dime por qué lo dejamos Si no pa' qué vamos a intentarlo Que yo ya no estoy solo, tengo a alguien a mi lado Que quieres que te diga mami no te voy a hacer falso Aunque te siga amando quiero que sea mi pasado Aunque te siga amando quiero que sea mi pasado Y dime por qué te fuiste Por qué te rendiste si tú sabes que yo te quise Siempre me tuviste Y dime por qué te fuiste Por qué te rendiste si tú sabes que yo te quise Siempre me tuviste Y ahora tú quieres volverme a ver Pero no se puede Ahora estoy con otra mujer No se debe, le juré que iba a ser fiel Ella se lo merece Ya no volveré a caer Entre tus redes Ahora tú quieres volverme a ver Pero no se puede Ahora estoy con otra mujer No se debe, le juré que iba a ser fiel Ella se lo merece Ya no volveré a caer Entre tus redes Y yo ya no te quiero pa' mí Pero no te guardo, recójala que sea feliz Y ahora quieres que no termine Que no te olvides Que volvamos a intentarlo Sin pensar lo que hiciste Que volvamos a ser felices Como las perdices Pero desde que mentiste Eso va a ser imposible Buenas tardes, vamos a hablar sin cifre En el milico es mora Si no hay un cifre Si todo tiene su fina Dime pa' qué llorar Si lo que nos duele ahora Con el tiempo os irá Mami, tenemos COVID No sé si queremos avanzar Quién sabe si algún día Nos volveremos a encontrar Y ya no quiero pensar Yo solo quiero bailar Puedo olvidarme de las cosas malas Que hemos pasado Yo también sé que he fallado Pero no puedo hacer nada No quieres que te diga Mami, ya te olvidas Y ahora tú quieres volverme a ver Pero no se puede Ahora estoy con otra mujer No se debe Le juré que iba a ser fiel Ella se lo merece Ya no volveré a caer Entre tu reto 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 Tiene tu reto Ella se lo merece Gracias.